Es una decisión difícil de tomar, más que todo para el bienestar de mis hijos, de mi pequeña familia. Todavía tenemos familiares allá en el país que aún están pasando por difíciles situaciones. En Venezuela somos profesionales, mi esposo y yo somos abogados. Trabajé durante 19 años en la administración pública y por 6 años fui fiscal del Ministerio Público del Estado de Carabobo, al cual soy nativo allá. O sea, eras fiscal y te viniste igual. Sí. ¿Y por qué? Últimamente ya la situación en lo particular estaba trabajando bajo presión. ¿Presión para qué? ¿Para que tomaras decisiones sobre las que no estabas de acuerdo? Eso es correcto. Habían personas que de repente no estaban de acuerdo con las decisiones que uno tomaba y uno recibía muchas llamadas por teléfono, recibía presiones. Y de verdad que yo no estudié para eso. No estudié para eso y decidí apartarme del cargo. Tomar la decisión de renunciar a un cargo como ese no es fácil. No es fácil porque no es una decisión que tomo solo, sino que tomé al lado de mi esposa. Le dije, mira, están pasando estas cosas y de verdad que no me conviene. Entonces me dice, bueno, esposo, la decisión que tú tomes la respetaré. Llegás a la República Argentina, sos un abogado y conseguís trabajo como abogado acá. No. Al principio nos decían, no, están sobrecalificados. Nosotros no entendíamos por qué. Entonces, no, porque son muchas cosas. No habrá un sueldo que nosotros podamos pagar para eso. En eso pasaron como un mes y medio y en vista que pasaba el tiempo decíamos, no, o sea, no podemos quedar brazos cruzados. Y nació la genial idea de hacer repostería. Revisamos acá en Argentina este tipo de ponquecitos. Nosotros le decimos ponquecitos en mi país. Acá lo conocí como muffin o cupcake. Y bueno, empezamos a trabajar con ellos poco a poco. Y bueno, así, esto es la producción que nosotros hacemos a diario. Este es tu medio de vida hoy en la República Argentina. Eso es correcto. Y bueno, sí, efectivamente es una decisión difícil de tomar, pero no imposible. Estamos acá comenzando desde cero, desde abajo, pero con muchas ganas, con mucho ímpetu, con toda la energía positiva y siempre encomendándome a Dios todos los días de mi vida. Me preguntame, ¿estarás mirando la tele todo el tiempo viendo lo que pasa en Venezuela con ganas de volver, con ganas de que la situación se vuelva pacífica? Nos hemos mantenido alejados un poco de la televisión porque de verdad que es un tema que a nosotros nos duele mucho. Muchos sentimientos he encontrado, con ganas de que culmine con bien. Y bueno, tener la esperanza de volver o regresar algún día a nuestra tierra. Porque quien diga que no extraña a lo suyo, de verdad que es difícil. Gracias. Gracias.